Bueno, él es Humberto Calderón Berti, larguísima trayectoria, no hace falta decir todo lo que ha sido, sin embargo voy a decir alguna cosita, por ejemplo, geólogo, escritor, gerente político, ha sido ministro de Energía y Mina, ha sido ministro de Relaciones Exteriores, está escribiendo en este momento un libro, podemos dar la primicia, ¿verdad? Sí, claro. Que me parece excelente la idea, porque va a contar la pequeña historia de esas grandes noticias donde él ha sido protagonista y de esos grandes personajes que tienen que ver con el progreso mundial, muchos de ellos, gracias a la economía y lo que ellos han representado, y el día a día, y cómo se maneja todo eso, una cosa cotidiana, y realmente es excelente la idea. Muchas gracias, Napoleón. ¿Para cuándo es ese libro? Bueno, ya el primero que es algo tipo monografía, que escribí para jóvenes venezolanos y también para el público en general, sobre la historia de la política petrolera venezolana, la historia petrolera venezolana, desde la nacionalización para acá, que es básicamente cuáles han sido las políticas, porque una de las cuestiones que me preocupa a mí es que el venezolano de estos tiempos que está acogotado por la cantidad de problemas que tenemos, cómo sobrevivir, cómo pasar esta pandemia tan pavorosa que afecta al mundo entero, y todas las cosas que en Venezuela se potencian por la situación real del país, pues me parece que es importante que la gente conozca un poco la historia, la historia se conoce muy poco, entonces es una monografía dirigida a estudiantes de bachillerato, estudiantes de universidad, y gente no experta petrolero, desde Carlos Andrés Pérez, uno, hasta Maduro, qué ha pasado en el sector petrolero venezolano, escrito en un lenguaje muy sencillo, muy asequible, que todo el mundo lo pueda entender, eso ya está listo, y debe ir de imprenta en el transcurso de los próximos días. El otro libro, si me va a tomar más tiempo, que es un libro relacionado con la OPEP, y la voy a llamar la OPEP por dentro, he escrito como 70, 80 páginas, pero todavía me falta mucho, son varios meses más de trabajo, porque la memoria es muy frágil, esas cosas ocurrieron para mí hace bastantes años, años, entonces afortunadamente yo tengo la suerte, digamos, de que tengo muchas fotografías de esa época, y una hemeroteca muy buena, que cada vez que voy leyendo los recortes de esa época, no existía internet, no existían estos métodos modernos, sino que la gente que trabajaba con uno recortado iba pegando en unos libracos, entonces tengo una hemeroteca muy buena, no solamente de las cosas que yo hacía en Venezuela en esos años, sino de las cosas que hacía en el exterior, en el Medio Oriente, en Arabia Saudita, en Irán, en Irak, los Emiratos, etcétera, Kuwait, y todas esas cosas, en la medida que voy leyendo, me voy recordando de las cosas menudas, porque la historia no es la epopeya que se cuenta en los medios de comunicación, ni las cosas grandilocuentes, sino más bien las cosas sencillas, la pequeña historia, la anécdota, entonces esa lo estoy tratando de recoger, y también un poco de historia de nuestros socios históricos en la OPEP, la historia de cada uno de esos países, cómo llegaron a ser países petroleros, todo lo que es la geopolítica regional, porque la OPEP, nos guste o no nos guste, a pesar de que está a 15.000 kilómetros de distancia el Golfo Pérsico de nosotros, pues es una zona que siempre nos va a interesar, mientras seamos un país productor de petróleo, venido a menos en estos tiempos, pero que eso siempre va a interesar. Ya es muy importante conocer la historia. Yo recuerdo, y esto lo cuento a título de anecdotario, que cuando a mí me nombran ministro de petróleo, pues yo venía de ser un técnico, en el Ministerio de Minas, muchos años, luego en el INTEBEP, porque yo fui el primer presidente, presidente fundador del INTEBEP, de su comité ejecutivo, y la gente decía, bueno, de este muchacho, yo era muy joven, treinta y tantos años, no conoce nada de nada, del mundo de la gran política petrolera, ¿no? Me refiero a ese tema, no tiene experiencia internacional. Entonces yo me dediqué a estudiar muchísimo la historia, la religión, la cultura, de esos pueblos, para poder comprender las cosas. Y toda la fortuna que combiné ese conocimiento leído con el conocimiento vivido, es decir, conocí a Saddam Hussein muy bien, a Gaddafi, el rey de Arabia Saudita, a los ayatolas de Irán, a los jerarcas, los pequeños emiratos del Golfo, de Kuwait, de Qatar, los emiratos a Reunir, todos los emires los conocí. Entonces eso me hace que la historia se me haga más fácil, porque conocí a los personajes. Y es un anécdotario realmente, una combinación de rigor, de qué fue lo que pasó, cuáles fueron los aciertos, cuáles fueron los errores que cometimos. Y finalmente un poco de pequeña historia, las pequeñas cosas que me sucedieron. Porque yo creo que es muy importante, hoy se lo decía un grupo de petroleros con los cuales tuve oportunidad de conversar esta mañana, que uno trata, cuando uno llega a la edad que yo tengo en estos momentos, pues trata uno de decirle las cosas a la gente. Y yo trato de decírselas con la mejor buena voluntad, en el sentido, reconozco los errores que he cometido, cuándo los cometí, en qué consistieron esos errores, para que la gente joven pues no los cometa. Pasa lo que pasa con los hijos, ¿no? Que uno de los hijos le dice cosas que, no hagas esto, pues algunas veces le hacen caso, otras veces no le hacen. Pero en el caso de los países, pues es como si yo fuera el papá, o el abuelo de mucha gente, y le digo, mire, esto fue lo que yo viví, estos fueron los errores que cometí, en mis decisiones acerté en estas cosas, pero también tuve decisiones equivocadas. Entonces las reconozco, porque yo creo que el mejor testimonio para uno poder convencer a la gente es la humildad. Y la humildad, aparte de reconocer los errores que uno ha cometido. Entonces, bueno, esas son las cosas que estoy trabajando. Pero he estado muy activo realmente. Pero, y después de tantas décadas en el balance, dice, ¿ha sido un error o fue la actuación adecuada la nacionalización petrolera? Mira, yo te voy a ser sincero en esto, porque lo recojo en la monografía, lo recojo muy bien. Yo creo que Venezuela tenía un recorrido petrolero muy bien. Recuerda que nosotros aprobamos la ley de hidrocarburos en el año 1943, cuando el gobierno general Medina Carita. Y eso, la aprobación de esa ley coincidió con la Segunda Guerra Mundial. Y había ocurrido un poco tiempo antes, no mucho tiempo antes, cuatro años antes, en la nacionalización del petróleo en México. Las compañías petroleras americanas fueron expulsadas de México. Entonces, había allí un vacío. Y eso coincidió con que en Venezuela se habían hecho importantes descubrimientos del petróleo. La ley fue una ley muy visionaria, con un gran sentido futurista. Entonces, las compañías petroleras, por supuesto, ha cicateado todo esto por el interés que tenía el gobierno americano desde una fuente importante de suministro de petróleo en el hemisferio occidental, distinto del propio territorio americano. Pues entonces permitió que Venezuela creciera, creciera la producción petrolera, luego que Pérez Jiménez dio las concesiones durante su gobierno en el año 56 y 57. Y les cuento algo. Cuando Pérez Jiménez sale del poder en el 58 y empieza la democracia en el año 1958, pero se funda la OPEP en el año 1960, Venezuela producía en Napoleón 2.800.000 barriles. Arabia Saudita producía en aquel momento 800.000 barriles de petróleo. El principal país productor de petróleo de la OPEP era Venezuela y el primer exportador mundial. El año 1970, 10 años más tarde, Venezuela estaba produciendo 3.700.000 barriles. Estaban aquí las compañías petroleras americanas fundamentalmente y anglo-holandesas. Pero vino la ley de reversión. La ley de reversión fue una alerta a las compañías petroleras en el sentido que se les dijo, mire, cuando se vencen las concesiones que se han debido vencer en el año 83, no va a haber renovación de las mismas. Y ellos que venían con una política, digamos, timorata en materia de inversiones, frenaron totalmente las inversiones. Y eso produjo una caída en la producción, que cayó de 3.700.000 barriles a la vuelta de pocos años a 2.200.000 barriles para el momento de la nacionalización. Porque algo que los venezolanos no saben, o la mayoría no saben, es que los yacimientos venezolanos declinan entre un 20 y un 25% por año. Entonces hay que invertir mucho dinero para quedarse donde están. O sea, solamente para sostener la producción. Bueno, entonces eso produjo, pues la aprobación de la ley de reversión tuvo esos efectos. Y posteriormente vino la nacionalización de la industria petrolera. Yo hago un análisis allí de lo que significó la nacionalización. Yo diría que desde el punto de vista operativo la nacionalización fue un éxito, porque se modernizó totalmente la industria petrolera, la plantilla de refinación, se descubrió la faja de los linocos, se desarrolló la faja, hubo una apertura petrolera posteriormente. Todo aquello fue un éxito. Económicamente nadie ha sacado la cuenta que hubiese sido mejor para Venezuela nacionalizar o haber continuado el sistema de concesión. Esa cuenta no la ha sacado nadie. Entonces eso no sabe uno qué ocurrió. Pero sí hubo allí un problema político que sin duda tenía un gran efecto sobre Venezuela. Cuando las compañías petroleras se retiran de Venezuela a raíz de la nacionalización en el año 1976, pues el foco de los Estados Unidos que estaba muy pendiente de sus intereses por la producción petrolera venezolana se desvía a todos otros lados. Entonces, claro, aquello no fue bueno para Venezuela, a mi juicio, desde el punto de vista político. Y Chávez estaba muy consciente de eso. La apertura petrolera que ocurre en los años 90, tímidamente empieza en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, sigue un poco en el gobierno de transición del presidente Velázquez, y continúa de manera mucho más significativa en el gobierno del presidente Caldera. Trajo nuevamente a las compañías petroleras, pero de una forma más tímida. Antes eran muy importantes y esta vez pues venían en un rol muy subalterno, muy de segunda frente a petróleos de Venezuela. Pues Chávez, consciente de eso, empezó a desarrollar una política de hostigamiento y de acoso a las compañías petroleras, particularmente las americanas, hasta obligarlas a irse de Venezuela, que fue lo que pasó con ExxonMobil, y luego lo que pasó también con Continental, con Continental, que sacó a Conoco Phillips, que la sacó también de Venezuela, y todo el resto de las compañías petroleras quedó apenas Chevron Texaco. Ahora, ¿qué sustituyó a esas compañías petroleras americanas? y es donde, americanas, y es donde radica el problema nuestro, que trajo nuevos actores. Esos nuevos actores fueron Rusia, China, Irán, y una cantidad de pequeños países que tienen mayor significación. Eso fue hecho con una marcada intencionalidad política, traer nuevos actores, que al principio la gente pensó que eran actores simplemente económicos, pero resulta que aquello de vino en actores políticos importantes en Venezuela. Nos puso a nosotros a jugar un tablero donde nunca habíamos jugado, que en el tablero de las grandes tensiones geopolíticas mundiales. Y hoy por hoy, esos países que acabo de mencionar tienen un rol importante en la solución de la crisis venezolana. Entonces, yo creo que eso fue, si eso no hubiese ocurrido, Chávez no llega al poder con las empresas petroleras en Venezuela, y Chávez no llega al poder si no se van esas empresas petroleras cuando Chávez asume a partir del año 1999. Y entonces, todo esto nos ha planteado que la industria petrolera, como consecuencia de todas las cosas políticas que han ocurrido, el mal manejo que ha habido de la industria, la puesta en manos de gente inexperta el quehacer de la industria petrolera, es lo que hace que Venezuela hoy produzca 350 mil barriles por día y apenas refina entre 70 y 80 mil barriles por día esporádicamente para medio cubrir las necesidades internas del mercado interno y nos vemos en la necesidad de tener que importar gasolina cuando Venezuela cuando Chávez llega al poder refinaba un millón doscientos mil barriles dentro del territorio nacional y un millón trescientos mil barriles en el exterior. Entonces, tengo que concluir que la nacionalización petrolera fue un error. Bueno, yo diría que fue una posibilidad de abrir Venezuela a gente extraña a nuestra geopolítica regional la presencia de Rusia de China y del iraní hoy son elementos políticos muy importantes en Venezuela y eso evidentemente no se hizo con ese propósito la nacionalización pero fue una de las consecuencias de la nacionalización. ¿Qué pasó y qué está pasando? ¿Cuáles son las últimas noticias que usted pueda tener de este petrolero que aparentemente está hundiéndose frente a las costas venezolanas orientales? Bueno, lo poco que he sabido es lo que veo a través de las redes sociales de que hay un petrolero ahí que tiene un cargamento de petróleo creo que le han sacado bastante no sé exactamente cuál es la situación pero creo que se corre un riesgo es el que está en el Golfo de Paria cerca de las costas nuestras de Paria lo cual sería una catástrofe porque no solamente afectaría nuestra costa sino que afectaría horriblemente también a Trinidad eso sería una catástrofe ecológica ojalá y no ocurra pero es que vean lo que ha venido ocurriendo con esta gente la cantidad de derrames que hay en las refinerías como por ejemplo toda esa zona de Morrocoy y Tucacas ha habido derrames espantosos todo ello producto del mal manejo de la actividad petrolera porque en el fondo es parte de la inexperiencia y de la falta de conocimiento que esta gente tiene eso antes no se veía en los 40 años de democracia eso nunca se vio se vio ni tampoco se vio antes de la nacionalización de la industria petrolera yo recuerdo de cuando yo era inspector de hidrocarubros en Puntemate en el año 1965 cuando se derramaban 5 o 10 barriles de petróleo pues aquello era un verdadero escándalo ¿no? y teníamos que acudir rápidamente a sanear esos efectos de los derrames pues eso hoy por hoy es pan de cada día no solamente en la costa sino también en tierra firma en el oriente cada rato ocurren derrames petroleros significativos y hay un daño ecológico muy grande la industria petrolera en el mundo entero está en crisis porque con las nuevas tecnologías con la lucha por defender el medio ambiente porque ahora hay otras formas de sustituir el petróleo automóviles inclusive electrónicos que cada vez se usarán más ya hay países donde prácticamente hay más estaciones para llenar de electricidad cargar de electricidad el petróleo que de gasolina ¿hasta qué punto podremos contar con la industria petrolera venezolana tal y como está y como se va a conseguir si hay un cambio de la dictadura a un gobierno del siglo XXI un gobierno decente ¿hasta qué punto se puede contar para la reestructuración de la industria petrolera? Tenemos una ventana de oportunidad relativamente corta los analistas dicen 30 40 años bueno yo lo que sí es claro es que hay unos problemas en las estructuras en sí de la energía mundial y también coyunturales estructurales es que los precios del petróleo cuando aumentaron tanto llegaron a más de 100 dólares por barril pues originaron no solamente lo que ya venía ocurriendo que fue el desarrollo del petróleo caro en el mundo a grandes profundidades de agua y yacimientos en el agua muy profundo 25 mil pies por debajo del fondo marino algunos yacimientos sino que también apareció el petróleo caro en muchas partes del mundo países con un alto costo de producción como es el caso concreto de Colombia y muchos otros países y apareció petróleo muy viscoso que es el petróleo de Canadá y el petróleo mismo de la faja petrolífera en el orinoco pero es que yo creo que lo más importante que ha ocurrido desde el punto de vista estrictamente petrolero en el último siglo fue el desarrollo de los yacimientos no convencionales en los Estados Unidos que es la producción que viene lo que se llama del fracking yacimientos no convencionales son los que son distintos a las areniscas y a las calizas en el subsuelo el petróleo como ustedes deben saber o se los explico a la gente se originó en una roca sedimentaria llamada lutitas que son una arcilla consolidada a grandes profundidades fue material vegetal y material animal que se fue cubierto por capas de arcilla y se produjo un proceso de transformación que duró millones de años pero en condiciones muy especiales anaeróbicas no había oxígeno eso permitió o impidió que el petróleo se convirtiera en materia putrefacta simplemente se transformó la materia orgánica en petróleo a través de millones de años el peso de los sedimentos arriba de donde se originó el petróleo pues ahí simplemente jugó el papel de una especie de presión presión sobre el yacimiento y entonces la lutita que tiene el grano muy pequeño que tiene una porosidad muy pequeña de un 3% y que no tiene permeabilidad simplemente lo que hizo fue expulsar ese petróleo de su seno y ese petróleo se movió hacia las arenas a las areniscas y hacia las calizas fracturadas pero dentro de esa lutita quedó un 3 o 4% de petróleo o de gas natural ¿qué es lo que ha hecho el fracking? el fracking lo que ha hecho es combinar dos tecnologías una tecnología que existía desde los años 40 que se llama fracturamiento de los yacimientos que se fractura a gran presión y luego la perforación horizontal que es cuando el pozo se perfora y llega uno al yacimiento en vez de seguirlo de atravesarlo en su espesor simplemente se va adentro del yacimiento perforando el pozo horizontalmente esa combinación lo que ha hecho que a grandes presiones se rompe la lutita y se produce una porosidad artificial ¿me entiendes? y eso se apuntala con arena para que los poros no se vuelvan a cerrar y eso es lo que se llaman yacimientos no convencionales tanto de petróleo como de gas natural entonces en los Estados Unidos por ejemplo que es donde esto se ha desarrollado a plenitud se han perforado más de un millón de pozos en yacimientos no convencionales para que se hagan una idea Venezuela no se han perforado 50 mil pozos en toda la historia para que ustedes hagan una idea y eso ha permitido que los Estados Unidos pasaran a producir 6 millones de barriles por día a 13 millones de barriles por día de yacimientos provenientes de yacimientos no convencionales y el gas pasó de 42 mil millones de pies cúbicos de gas por día 75 mil 80 mil millones de pies cúbicos de gas por día hubo una transformación muy grande todo eso es estructural ahí está ahí está y hay otra cuestión y es que por lo que tú señalabas por la presión que hay del mundo el mundo va hacia las energías limpias cada día menos carbón menos hidrocarburos por lo menos líquidos y más gas natural más fuentes de energía no convencionales es decir el aire el viento la energía eólica la energía fotovoltaica etcétera y van a haber nuevas tecnologías ¿qué es lo que estimula el desarrollo de nuevas tecnologías? los precios del petróleo cuando los precios estaban muy altos pues se originó unos grandes proyectos de investigación para ir desarrollando poco a poco fuentes alternas de energía y hay una cosa muy particular que también es estructural es que las grandes compañías petroleras del mundo están dejando de ser petroleras para convertirse en compañías energéticas esa es una chana que está ahí si no la queremos ver los venezolanos es porque tenemos ojos tapados o somos ciegos o somos sordos pero eso está allí ¿me entiendes? esos son cambios estructurales que se están produciendo aparte de la coyuntura que es el problema de la pandemia pero eso pasará pasará en uno o dos años y por ahí la demanda se va a recuperar pero lo que es estructural va a continuar y ahí es donde se encuentra a nosotros a los venezolanos con una industria petrolera destruida que no es capaz de producir sino muy pocos barriles de petróleo porque las instalaciones han sido tremendamente dañadas tanto en el agua de Maracaibo como en tierra y tampoco es capaz de refinar el poco petróleo que se refina entonces tenemos que estar conscientes que la única forma como nosotros podemos recuperar la industria petrolera no es pensando que vamos a recuperar a petróleos de Venezuela habrá que mantener petróleo de Venezuela haciendo lo que ha debido hacer toda la vida explorar producir refinar y vender petróleo pero tiene que ser una empresa redimensionada que le quitemos todo lo que son las actividades que no son propiamente petroleras que si línea blanca que si misiones que si programas de vivienda que si programas de salud etcétera todo eso fuera que lo haga otra gente si es que hay que hacerlo pero que lo haga otras instituciones del estado pero petróleo de Venezuela haciendo lo que le corresponde hacer pero la clave va a ser otra la clave va a ser la gran apertura que hay que producir en la inversión privada tanto nacional como internacional ¿por qué? porque resulta que el mundo hoy no es el mismo mundo de hace un año ni el mundo de hace dos o tres años entonces todo lo que nosotros podíamos esperar que llegara afuera como cooperación va a ser muy reducido y va a estar orientado básicamente a solucionar problemas de naturaleza social hospitales escuelas electricidad agua y yo creo que muy poco dinero va a venir para el sector petrolero ni siquiera como préstamo como sucedió con el plan Marshall que la gente normalmente no sabe que eso no fue un regalo sino que fue un préstamo con lo cual se levantó toda Europa toda la Europa Occidental después de quedar devastada con la segunda con la primera y segunda guerra mundial mira si eso fuera posible la pregunta es Napoleón ¿por qué préstamo y no por qué hacerlo racional? ¿la racional qué es? establecer un marco jurídico y un marco económico jurídico para que haya seguridad jurídica y económico para que las compañías que vengan ganen dinero que es como se como se espera y que produzcan y todo el riesgo lo corran las compañías petroleras privadas nacionales e internacionales ¿me entiendes? entonces tendrá que venir una gran apertura petrolera tenemos que olvidarnos de que vamos a tener una Venezuela parecida en el sector petróleo que teníamos antes de llegar Chávez al poder eso no es posible eso no va a ser fácil y empezar rápidamente a recuperar el sector petrolero porque los organismos financieros internacionales no le van a dar dinero a Venezuela para desarrollar el sector petrolero yo creo que algún dinero vendrá a pesar de la crisis ¿por qué? porque hoy por hoy como dije anteriormente los países tienen una situación distinta hoy que hace año y medio hoy ¿cuál es el problema de los países? ¿cuál es el problema de los Estados Unidos de Francia de Inglaterra de España de cualquier país del mundo de cualquiera de Colombia etcétera el problema es salir de la crisis que tenemos primero salir de la pandemia y después recuperar las economías esa es la prioridad de ellos la prioridad no es la cooperación internacional la prioridad no es ayudar a otros países entonces cada país tiene que ingeniársela para traer capitales para poder recuperarse vendrán ayudas si va a venir cooperación si va a venir pero no como esperábamos que viniera por las condiciones que se vienen en estos momentos perdimos ya cinco es un hecho de la pérdida de cinco yo no creo yo lo que creo que hay que sentarse y negociar con los acreedores yo creo que ponerle todos los huevos a la canasta de los juicios yo creo que no es lo más adecuado no es lo más pertinente yo creo que el mejor proyecto es el que no se tiene y buscar la manera de aplazar los pagos y garantizarle a esta gente que cuando hay un cambio político se les paga lo que se le debe ahora hoy en día en este momento hay una pandemia hay una crisis económica mundial hay una crisis económica en los Estados Unidos y se espera momentos peores porque hay un globo como en el 2008 con la diferencia de que la crisis era aquí y eso repercutió en otros países aunque no empezó aquí creo que empezó en Islandia si mal no recuerdo está por un lado eso está la pandemia pero también está la crisis pero también está que los países no se van a poner a pensar por muchos muertos que tengamos en los muertos venezolanos sino en los muertos de ellos por la pandemia pero por otro lado tratar de frenar sublevaciones tratar de frenar asaltos a casas y abastos por falta de comida en la mayoría de los países por esta crisis ¿qué está pasando con la lucha democrática en Venezuela que evidentemente está más afectada que nunca? Bueno yo creo que desafortunadamente buena parte del capital político que se tenía a comienzos de 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 este año pues se ha perdido por errores que se han cometido eso es innegable yo no no voy a negar que eso ha ocurrido y además que ha habido un problema también de tiranteza y falta de unidad dentro de los sectores democráticos no debemos olvidar que la democracia la oposición venezolana no necesariamente son los cuatro países partidos del G4 la oposición es más varipinta más variada y hay muchos segmentos de la sociedad venezolana de la sociedad civil que no forman parte de la estructura del G4 y que son importantísimos para poder salir de la crisis la semana pasada la iglesia católica sacó una magnífica pastoral magnífica que hay que leérsela con detenimiento donde hace un análisis completo de la situación venezolana no deja de hablar de la pandemia de la crisis humanitaria que se vive en Venezuela que es gravísima de los padecimientos que está teniendo la gente en un momento en que el sistema sanitario venezolano no funciona está totalmente desguarnecido y la iglesia reclama eso que está allí también la crisis económica que es pavorosa unos niveles de inflación gigantesco no hay trabajo hay mucha gente que ha tenido que vender sus cosas esenciales para poder sobrevivir algunos han vendido para irse al exterior y no les ha ido bien en el exterior eso está allí ¿me entiendes? y como si fuera poco un gobierno que un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos que no hay respeto por la vida de los seres humanos en Venezuela y todo eso es una situación angustiante la iglesia también lo denuncia y en estos momentos de pandemia y en estos momentos de grandes dificultades plantearle al país una elección es prácticamente un insulto yo creo que no se puede ir a una elección convocada por una entidad o una institución absolutamente ilegítima que es la asamblea nacional constituyente que no tiene ninguna autoridad para convocar esas elecciones la iglesia la iglesia también señala allí que sería como una actitud casi criminal acudir a votar en estas circunstancias por las cuales atraviesa el país yo creo que los venezolanos deberíamos leer estudiar reflexionar muy seriamente sobre la pastoral de la iglesia católica yo la comparto plenamente allí no solamente señala errores y carencias del régimen sino también de la oposición y finalmente hace un llamado a algo que es fundamental que es la unidad pero la unidad tiene que ser de todos los sectores de la sociedad no la unidad política en torno a unos grupos políticos etcétera sino la unidad de todo el país de jóvenes de viejos de ricos de pobres de clase media de profesionales etcétera tiene que ver como hizo como ocurrió cuando Perímenes que era una verdadera unidad nacional y por eso pudimos salir de Perímenes por supuesto con la participación muy activa y determinante de las fuerzas armadas eso tiene que venir ahora yo creo que lo que está ocurriendo en estos tiempos en Venezuela es una cuestión absolutamente demencial esta ley para proteger antibloqueo es una cosa de lo último que yo he visto es decir es una ley que lo que lo que pretende es precisamente rematar al país vender los activos que tiene la nación venezolana en procesos absolutamente oscuros sin transparencia de ninguna naturaleza sin que se le informe al país con el agravante de que quien informe va a precio y se le sanciona desde el punto de vista penal y policial yo creo que es algo sumamente delicado y hay una gran similitud Napoleón no sé si tú has leído con detenimiento esta ley antibloqueo pero vean ustedes la similitud que hay en lo que ocurrió en la antigua Unión Soviética y lo que se pretende hacer en Venezuela cuando se derrumbe el muro de Berlín en el año 89 viene Gorbachev empieza la perestroika y el glasnot pero la estructura económica de la Unión Soviética era absolutamente del Estado cuando sale Gorbachev y entra Yeltsin hay un proceso brutal de privatización de empresas del Estado y le dieron a la gente del país le dieron acciones de las empresas pero esas acciones no tenían ningún valor entonces ¿qué hicieron algunos ibarachos que venían todos del Partido Comunista pero no eran los líderes fundamentales sino los líderes intermedios en lo que llaman los aparachik pues empezaron se ingeniaron para conseguir recursos económicos para comprar a precio gallina flaca las acciones de esas empresas y hacerse de ellas eso es lo que da origen hoy a los oligarcas que hay en Rusia y que han hecho un entente político económico con el gobierno de Vladimir Putin eso es lo que pretenden hacer en Venezuela liquidar los activos los pocos activos que le quedan al país los que quedan en Guayana algunas empresas que incautaron o que estatizaron y algunos activos de la industria petrolera se dice no se van a vender las acciones de petróleo de Venezuela pero eso no tiene ninguna importancia porque las acciones se pueden quedar en manos de petróleo de Venezuela como un cacarón pero si venden todos los otros activos la refinería los campos las instalaciones etcétera el efecto es exactamente el mismo y para producir ¿qué es lo que busca? producir una alianza entre ¿quiénes son los que van a comprar en Venezuela? los capitales bien habidos los empresarios que tienen todos sus sistemas y su metodología para invertir que se requiere seguridad jurídica que se requiere transparencia que se requiere pues que haya una serie de condiciones para invertir o van a invertir allí el capital proveniente de la corrupción gigantesca del narcotráfico o capitales ilícitos en cualquier parte del mundo esos son los que van a tratar de entrar nosotros no porque nosotros no se van a atrever porque saben que están corriendo mucho riesgo y la consecuencia de eso ¿cuál sería al final? pues un entente un entente para tratar de lograr eternizar el régimen al frente de los destinos del país de entre el mundo de la corrupción y los dineros ilícitos con el régimen de Nicolás Maduro una cosa usted mencionó al G4 el G4 en teoría representaría a la mayoría de la población igual que la asamblea nacional más la asamblea porque la asamblea nacional en unas elecciones donde votó la gente que quiso votar escogió a esos miembros de la asamblea nacional legítima ¿por qué existe? pero a la hora de la verdad la dirigencia el dirigente que tuvo Venezuela el último dirigente que tuvo Venezuela se llama Juan Guaidó que cuando se juramenta la enorme mayoría de la gente lo aplaude y tiene esperanzas con él por un lado ¿cuál es el verdadero poder de Juan Guaidó? y segundo ¿por qué Juan Guaidó da la impresión que solamente cuenta y tiene que consultar fundamentalmente con esos cuatro partidos que sin quitarle los méritos no representan ni remotamente a la mayoría de la oposición pero que tienen el mérito de que por lo menos se agruparon ¿ok? unos dicen que se agruparon para tener el poder y los privilegios otros dicen que se agruparon fundamentalmente para luchar por la libertad y a lo mejor es un poco de las dos cosas ¿qué pasa en ese sentido en Venezuela? ¿por qué la gente ya no tiene liderazgo? porque Guaidó también bajó ¿qué le faltó a Guaidó? porque por desgracia no es nuestro máximo líder que necesitamos un líder en quien creer y creemos si nos sentimos representados por ese líder y con Guaidó no fue el único también pasó lo mismo con Capriles la gente amaba a Capriles lo seguía votó por él ¿no? pasó con 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 Chalé no me lo va a perdonar pero es la es la edad es la edad con el el jefe del partido de Capriles el Julio Borges no el líder justamente de que está en la en el consulado de España en la embajada de España no no es la voluntad popular Leopoldo López Leopoldo López Leopoldo López ¿qué pasó? ¿por qué no? ¿por qué caen tan rápidamente? la política venezolana claro y en esto tiene la mano metida evidentemente el régimen ¿no? la política venezolana se ha convertido en un trapiche que que llega muele a la gente lo que tira es el bagazo un trapiche es el símil más más parecido a lo que está convertido en la política venezolana pero también no debemos olvidar que cuando Guaidó asume la presidencia del gobierno interino el 23 de enero del año del año de este año del año pasado perdón este simplemente se estableció una ruta se estableció un un camino una hoja de ruta que fue lo primero el cese de la usurpación un gobierno de transición y luego elecciones entonces bueno todo esto se ha ido en el camino como desvirtuando este se han cometido muchos errores yo no no los voy a mencionar acá porque no estoy en ese plan de criticar al gobierno pero perdón el cese de la usurpación no dependía solo de Guaidó los partidos políticos tiene muchas cosas bien hechas evidentemente que se hablara de la unidad pero no fue realmente un portento de unidad de tolerancia de generosidad de amplitud sino algo muy sectario ¿no? básicamente por razones de edad cuando se han debido consultar todos los buenos voluntades del país distintamente de la edad y la ubicación política para que ayudaran y todos remaran en el mismo sentido entonces esto no se ha cumplido lamentablemente no se ha cumplido ¿me entiendes? entonces la gente pues reclama esto ha habido ha habido errores y uno cuando comete errores debe reconocer los errores que uno comete y realmente mantener uno el espíritu de enmienda de que los errores que cometió no lo va a seguir cometiendo pero parece ser que eso no no vale no tiene ningún sentido ¿no? entonces todo esto ha complicado tremendamente la situación para la búsqueda de una salida y la cuestión no es fácil el régimen tiene a pesar de que está acorralado a pesar de las sanciones que al cual está siendo sometido pues el régimen tiene recursos fíjate lo que está ocurriendo por ejemplo con el con el caso de de la Guayana del arco minero que es un crimen ecológico gigantesco quizá uno de los más grandes que están cometiendo en el mundo en estos momentos y eso está allí de ahí donde sacan el oro para vendérselo a Turquía y vendérselo a gente a cambio de esa gasolina que están trayendo de Irán entonces la situación es muy muy complicada es una situación extremadamente compleja que requiere que haya una verdadera unidad ¿no? ¿para qué? para que entre todos los sectores del país podamos salir adelante ¿y por qué no es una verdadera unidad? una unidad con desprendimiento con tolerancia con generosidad y con amplitud esa es la verdadera unidad y no pretender que los que son miembros de partidos de partidos políticos tienen el patrimonio de la verdad y la potestad es que la cuestión es complicada ¿no? fíjate fíjate lo que pasó ayer en Bolivia la cosa no es solamente salir del régimen que es importantísimo es el primer paso sino organizar una transición como debe ser en Bolivia cometieron un grave error a mi juicio que fue haber llamado a elecciones en forma prematura ¿por qué? porque se ha debido gestionar mejor el país durante un tiempo prudencial para darle respuesta a algunos problemas esenciales que había para la población y después llamar a elecciones ahora también hay que aclarar una cosa el gobierno de Evo Morales no se parece en nada al gobierno de Maduro en nada Evo Morales podrá ser muy limitado desde el punto de vista intelectual muy limitado desde el punto de vista profesional pero tiene sentido político de las cosas y manejó algunos sectores de la vida nacional lo manejó bien la economía no la destrozó como en el caso venezolano donde la economía privada la destrozaron entonces en Venezuela cuando venga un cambio habrá que organizar un gobierno de transición durante un tiempo prudencial no puede ser un gobierno de seis meses es una locura una insensatez ni siquiera un año y dos o tres años por lo menos para que para que el país se pueda poner a marchar porque es que como el país está en el suelo habrá que tomar muchas decisiones complicadísimas y va a haber un problema de gobernaría muy serio ¿qué se va a hacer con los grupos criminales? ¿qué se va a hacer con el narcotráfico? ¿qué se va a hacer con las tomas que tienen algunas áreas del país las bandas criminales? se requiere de una fuerza armada sólida ¿me entiende? y tener una gobernabilidad efectiva y la gobernabilidad no solamente tener fuerzas armadas es tener un gobierno de gente creíble de gente transparente de gente honesta de gente que dé el ejemplo y que su actuación sea un testimonio permanente hacia los demás de ejemplo de pulcritud de honestidad y que se comiencen a arreglarle los problemas fundamentales a la gente la gente quiere tener agua la gente quiere tener electricidad la gente quiere tener medicina la gente quiere tener trabajo habrá que empezar a recuperar la economía soltar las amarras a la economía para que realmente hay que empoderar a la gente para que la gente pueda trabajar no que el gobierno haga absolutamente todo que el gobierno se oriente y se focalice en las cuestiones fundamentales la salud la educación los servicios públicos algunos servicios públicos y luego todo lo demás dejarlo en manos del sector privado habrá que hacer un tremendo esfuerzo para recuperar el sector agropecuario que está en el suelo la electricidad está en el suelo los servicios de abastecimiento de agua potable están en el suelo los servicios de agua servida están en el suelo las escuelas las universidades los liceos la vida de comunicación el país está destruido entonces habrá que trabajar para producir resultados ¿te parece a ti que no es ya un reto importantísimo que la gente en un país petrolero en un país donde la gente se le llena la boca diciendo una cosa que no es cierta pero que la dicen que Venezuela es el país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo tiene mucho petróleo petróleo muy pesado difícil de producir y de valor de un valor menor que el que tiene el petróleo liviano pero aún así tiene muchísimo petróleo y es el único instrumento que tenemos en las primeras de cambio para empezar a producir a generar recursos esa es la verdad ¿me entiendes? pero resulta que Venezuela la gente común y corriente necesita que la arreglen sus problemas ¿cómo es posible que teniendo nosotros las reservas petroleras que tenemos habiendo tenido Venezuela una producción de 3 millones 300 mil barriles cuando Chávez llega al poder y de 1 millón 200 mil barriles de capacidad de refinación donde se suplía el mercado interno con holgura de todos los productos derivados y se exportaba gasolina se exportaban productos combustible residual y gasoil que Venezuela hoy tenga que importar gasolina de Irán no lo entiende nadie no venga con el cuento que esto se debe al bloqueo no a las sanciones no eso no tiene nada que ver fueron ellos que saquearon el país ese ahora ¿qué tipo de gobierno piensa usted debe ser el de la transición de 2 3 años porque los extremistas han logrado yo creo que son los rusos fundamentalmente han logrado lo mismo que lograron para apoderarse de Crimea lo mismo que los chinos están haciendo para apoderarse de Taiwán lo mismo que hicieron para que una mayoría votara por el Brexit dividir y polarizar a la gente con ayuda de las nuevas evidentemente tecnologías entonces ahora esa misma gente que disfrutó con las obras de los partidos fundamentales Acción Democrática un partido socialdemócrata y Copey un partido socialcristiano es decir con el centro con la centro izquierda y la centro derecha solamente porque tienen que ver con acciones socialistas entonces ahora los rechazan y se olvidan que tuvieron universidades gratis que eso no es capitalismo eso es socialismo que tuvieron bachirato y primaria gratis los que no tenían iban a colegios privados que gracias al banco obrero por ejemplo tuvieron casas a muy bajo costo e inclusive muchos de ellos dejaron de pagar las mensualidades que son acciones socialistas y ahora resulta que nunca nunca fueron de centro derecho de centro izquierda y aquí lo que se necesita en Venezuela es irse al extremo capitalismo salvaje que no tenga con que comer y me perdona la palabra que se joda que trabaje que busque trabajo si no hay trabajo bueno que se le hace mira yo creo yo creo la propiedad privada yo creo la propiedad privada yo creo en la economía yo creo que es necesario abrir la economía al sector privado pero tiene que haber también un marcado acento en la cuestión social porque no se puede la economía para qué es para crecer le contesto lo que dicen estos radicales eso es comunismo Calderón Berti es comunista claro si es copellano si era copellano eso es un comunista las encíclicas sociales de la iglesia pues recogen esto desde el siglo XVIII ¿entiendes? todas las encíclicas sociales de la iglesia hablan de eso y eso no es comunismo es decir el centro de gravitación y lo más importante del desarrollo económico tiene que ser el ser humano si el ser humano no se beneficia de una política económica esa política económica no sirve ni el crecimiento económico lo podemos identificar como progreso social para la gente no no necesariamente a veces hay crecimiento económico y no hay crecimiento social no hay mejora para la población entonces tiene que haber conciencia social por parte de los gobiernos tiene que haber y cómo cuál es la mejor política social es educación para la gente salud para la gente acceso a las cuestiones fundamentales para poder poder vivir y una política económica que sea propensa a la inversión para que la gente tenga trabajo pero el trabajo será mejor en la medida en que la gente más se prepare tú lo acabas de decir ahora ¿de dónde venimos nosotros? yo nací en un pueblo de 10.000 habitantes ¿entiendes? y la escuela la primera escuela en la que fui en mi pueblo era la única escuela que había en el pueblo y algunos de los salones de la escuela eran de tierra el piso era de tierra e íbamos en la alpargata a la escuela y teníamos un par de zapatos para ir a misa los domingos y no los teníamos que quitar inmediatamente después me fui a estudiar en Barquisimeto el colegio Lasalle pero pero la democracia nos ofreció a nosotros una oportunidad que nunca en Venezuela se le había ofrecido a la población bueno y los colegios privados porque yo también estudié en Lasalle pero de la colina en Caracas ¿no? para gente con menos recursos pero que eran buenos estudiantes había becas y eran colegios privados mira voy a contar mi experiencia personal este el año yo llegué al colegio de Lasalle de Barquisimeto éramos tres hermanos el año 1950 el año 1953 mi padre entró a una profunda crisis económica y nosotros no podíamos pagar el colegio que era privado se pagaban creo que por los 13 se pagan 65 bolívares al mes o 75 bolívares yo estuve tres años en el colegio de Lasalle sin pagar mensualidad sin pagar matrícula tres años mis dos hermanos y yo ¿me entiendes? y cuando me gradué de bachiller en el Liceo Andrés Bello de Caracas donde conocí a tu mujer Ángela que era una muchachita que estudiaba con mi esposa con la que es mi esposa y estudiaba juntas bueno el colegio el Liceo Andrés Bello era un instituto de primera línea en cualquier parte del mundo tan bueno o mejor como la mayoría de los colegios privados claro ¿me entiendes? en Venezuela había tres universidades Napoleón cuando falló Pérez Jiménez la Universidad del Zulia la Universidad de los Andes y la Universidad Central de Venezuela después crearon que si la Católica la Universidad de Carabobo la Universidad del Oriente etcétera el núcleo universitario que hay en toda se masificó la educación si hay alguna revolución que en el siglo XX se hizo en Venezuela fue la educación la revolución educativa y la revolución en cuanto a salud hospitales de primera que venían del Caribe a parir en los hospitales venezolanos gratis además entonces yo ahora todo eso se olvidó se rechaza pero también todo esto viene para preguntarle todo eso es verdad pero ¿por qué llegó Chávez? Bueno porque se cometieron errores porque la gente hubo un fenómeno muy interesante en Venezuela que fue que los partidos políticos que tenía gente muy honorable como sus dirigentes los partidos fundamentales me refiero llegó un momento en que la conducción de esos partidos cayó en manos de la gente del aparato de los que no habían estudiado los que no se habían preparado y los que no sabían hacer no tenían ningún oficio su oficio era hacer política y entonces eso desplazaron a los dirigentes y eran los que mandaban en los partidos y por supuesto el concepto de la política el concepto de la ideología el concepto de la doctrina que tenía la gente fundamental los líderes fundamentales de la democracia en los primeros periodos de gobierno de la democracia pasó a manos de este tipo de gente que no creían sino en la necesidad de hacer dinero a como diera lugar y entrar en el mundo de la corrupción y eso fue lo que ocurrió ¿me entiendes? no se respondía a las necesidades de la población se hacían cosas indebidas y cuando uno planteaba esas cosas es muy bueno lo que está diciendo pero eso no se puede hacer ¿cómo es eso? hay cosas que sí se pueden hacer y que se deben hacer bueno yo creo que eso hay que retomarlo el gobierno de transición tiene que ser una combinación de gente de todas las generaciones de todas las generaciones de la pujanza de los jóvenes y de la experiencia de los mayores de gente que debe que tener credenciales profesionales académicas y también credenciales de ética y de moral porque no se puede constituir un gobierno con pícaros porque va a ser un gobierno que tiene que dar mucho el ejemplo ¿me entiendes? y la cosa no va a ser fácil pero yo creo que Venezuela podrá salir adelante en la medida en que tengamos un gobierno serio responsable y más importante que el primer gobierno democrático electo democráticamente va a ser el gobierno de transición porque en la transición se van a hacer creo que te lo dije en otro programa contigo en la transición se van a echar los cimientos de la democracia de la nueva democracia en Venezuela si la transición se hace mal hecha no va a haber democracia genuina en Venezuela pero puede haber un buen gobierno de transición utilizando los métodos democráticos le voy a decir una cosa que me dijo Pérez Jiménez en privado me dijo hay una cosa que yo no estoy de acuerdo con el himno nacional y me pregunto el pueblo en su choza libertad vivió no, 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 no al pueblo hay que darle vivienda y educación para que pueda tener defender y disfrutar de la libertad se puede hacer un gobierno de transición sin un gobierno no como el de Pérez Jiménez porque yo creo que a Pérez Jiménez lo tumban al día siguiente tal y como está la situación venezolana pero se puede hacer un gobierno de transición de dos y tres años con democracia tiene que haber una democracia con una serie de acondicionamientos tú no puedes por ejemplo violar los derechos humanos de la gente no yo no estaría jamás de acuerdo con eso yo creo que hay cosas que no sé el populismo hay que pensar a desmontarlo tiene que haber un gobierno recio en el sentido de que luche frontalmente con el ejemplo y con la ley en la mano contra la corrupción creo que hay que ir de frente contra los grupos irregulares que hay en el país vamos a parte Pinochet hubiera podido hacer el milagro económico que hizo después que fracasó en los dos primeros años económicamente y consultó entonces como hacía Pérez Jiménez por cierto con los más talentosos economistas que pudo conseguir como hacía Pérez Jiménez con sus ministros a menos que fueran antipergimenistas evidentemente pudiera haber hecho ese milagro económico del cual hablan en Chile sin como me dijo también un amigo común a mí no me lo dijo Pinochet sino se lo dijo Pinochet a un amigo común mire el problema de sacar el ejército a la calle es el miedo del soldadito con lo cual estaba diciendo hubo muchísimos más muertos en Chile en mi gobierno pero necesitábamos sacar a los soldados al ejército en la calle porque los otros estaban armados porque los otros estaban entregándose al servicio de la dictadura cubana te hago algunas reflexiones yo creo que el gobierno de Pinochet no duró dos años pedaleando la economía no mucho más yo creo que los primeros 10 años de Pinochet fueron años muy precarios en materia económica de resultados muy precarios el gobierno de Pinochet comienza a dar resultados cuando se olvida del estatismo porque el gobierno de Pinochet en sus comienzos era estatista no olvides y el grave problema que tenemos en Venezuela es la mentalidad estatista de la población y de la dirigencia política no creas que estos muchachos de ahora son tan abiertos a la economía como uno pensaba están también con el cliché en la cabeza del socialismo y del estatismo bueno pero es que así se formaron es que Venezuela siempre fue así fue así es verdad me entiende entonces yo creo que la realidad antes que alguien proteste no siempre fue así sino que la democracia porque con Pérez Jiménez no fue así con López Contreras no fue así con Gómez no fue así no el asunto se empezó a descarrilar cuando cuando se comenzó a utilizar los grandes recursos provenientes del petróleo con los aumentos de precios del 73-74 en las empresas del estado y yo creo que era algo como plausible decía tú dices bueno está muy bien vamos a diversificar ¿usted no recuerda que cuando se hizo Sidor se trajeron centenares de técnicos de todas partes del mundo y había un barco ahí anclado en el orinoco que era un hotel para alojar a los ingenieros hindúes venidos del Pakistán y todas esas partes entonces ¿qué sentido tenía haber invertido en empresas del estado para independizarnos del petróleo cuando el resultado no fue ese el resultado fue que nos hicieron más dependientes del petróleo porque el petróleo cubría las necesidades esenciales de la población en materia social y tenía que cubrir los huecos en los cuales incurrían las empresas del estado pero Calderón Calderón pero cuando Carlos Andrés Pérez regresó a la presidencia era otro presidente no era el presidente populista de antes claro regresó prometiendo que íbamos a regresar a la gran Venezuela sabiendo él que en su gobierno no podía ser pero regresó con gente brillante talentoso muchachos talentosos muy por debajo de la edad de él ¿ok? regresó siendo un líder el último gran líder realmente que tuvo Venezuela se llama Carlos Andrés Pérez no bueno después vino Chávez que en sus primeros años fue un líder también pero jamás como con la popularidad de Carlos Andrés Pérez y lo tumbaron lo tumbó su propio partido la gente no quería esas medidas o sea que si estos muchachos quieren hacer eso ¿ok? los van a tumbar más rápidamente no depende de lo que haga mire si usted a la gente le da agua electricidad servicios públicos esenciales gasolina y oportunidad de trabajo la gente se abrocha con eso ahora lo que pasa es que hay que dárselo y hay que hacerlo ¿me entiende? lo que pasó con Pérez fue una terrible conspiración donde inclusive su propio partido estuvo envuelto esa es la verdad porque el grupo aquel que se estableció que se llamaban los notables el objetivo central era de fenestrar a Pérez y hoy estamos pagando las consecuencias desde fenestrado a Pérez ¿me entiendes? porque el país está así como está hoy entre otras cosas por la forma como se sacó violentamente a Pérez bueno violentamente de forma infundida a Pérez del poder eso fue un error que se cometió yo no sé si alguno notable estará vivo para reconocer que se cometió ese error hay uno que otro por ahí todavía creo pero bueno eso fue lo que ocurrió y yo sí creo que el gobierno que venga el gobierno de transición democrática tendrá que ser un gobierno de mano dura de mano dura tiene que poner cintura a la delincuencia no puede seguir la inseguridad como está campeando en Venezuela eso no puede ser y habrá que hacer una depuración de las policías y habrá que hacer una depuración de los cuerpos policiales en general y la propia Guardia Nacional y se puede hacer un gobierno de mano dura sin que terminen presos del presidente para abajo sin que termine presos como Uribe que ahí está la lucha y demás acusado exactamente por los extremistas depende de lo que esté buscando la gente de la transición si la gente de la transición anda buscando alguna forma de perdurarse políticamente pues evidentemente que no porque van a estar haciendo cálculos pero si la gente de la transición lo que está es por hacer un servicio al país y se finije y después yo desaparezco del panorama eso es otra cosa lo que no lo que no permite no va a permitir la transición estar haciendo cálculos políticos es decir el que llegue a la transición va a ser para trabajar en el entendido que no va a tener aspiraciones ulteriores eso es fundamental para que pueda hacer le voy a contestar con una otra confidencia que me dio esta vez Carlos Andrés Pérez ya enfermo en Nueva York viviendo por cierto en casa de un amigo porque no tenía dinero para tener para alquilar un apartamento y menos para tener una casa él que fue acusado de ser ladrón de ser de todo ok entonces pero murió pobre y hubo que dar dinero para el entierro tanto de él como de su mujer ok yo le digo por teléfono Carlos Andrés ¿y por qué usted no busca o habla con un periodista de su entera confianza amigo suyo desde la época de la revolución de octubre y toda esa cosa yo pensaba en Omarcito Pérez ok para que cuente todo lo que usted hizo y su vida y todas las traiciones que recibió inclusive de gente que le debe a usted la vida pensaba en José Vicente Arangel que le debe la vida a Carlos Andrés Pérez ok y él me dice ay Napoleón yo soy político y no conozco ningún político en ninguna parte del mundo que no esté pensando siempre en regresar el enfermo es todo entonces ellos los muchachos de la transición van a querer regresar como por ejemplo sucedió con ese hombre bueno que usted y yo conocimos como fue Wolfram Larrazábal que cuando sale Pérez Jiménez en esas diferentes juntas que hubo porque hubo juntas civiles militares la gente protestó porque habían quedado unos perejimenistas y demás él dijo que una de las condiciones era que quien presidiera esa junta no podía lanzarse a la presidencia en las primeras elecciones y el primero que se lanzó fue él con el apoyo de URD creo y del Partido Comunista entonces déjame contarte y con eso para no quitarte más tiempo Napoleón porque ya hemos hablado más de la cuenta déjame contarte unas de dudas que me pasó a mí con el doctor José Yacopini Zárraga Yacopini Zárraga era para mí el venezolano que más conocía la historia moderna de Venezuela porque su padre era el secretario del doctor Urdaneta Maya el doctor Urdaneta Maya fue secretario general de la presidencia muchísimos años en Venezuela no era secretario general sino el secretario del presidente durante muchos años Trujillano por cierto y cuando uno quería saber cosas del gomecismo y de la transición pues llamaba a Yacopini yo era muy amigo de él porque él trabajaba en petróleos de Venezuela él me llamaba a mí que podía ser nieto de él me llamaba Don Humberto y él venía mucho a mi casa y se desayunaba conmigo almorzaba conmigo y conversábamos mucho además que era una persona de una conversación extremadamente amena y un día yo escuchándole todos los cuentos que él tenía de las cosas del gomecismo y todas las cosas que habían ocurrido en Venezuela le dije Don José ¿por qué usted no escribe eso? entonces él se quedó viéndome así y me dice Don Humberto yo no hablo de caimanes cuando estoy pasando el charco ahí está bueno él tiene fama de haber sido no solamente un hombre brillante si un muy buen conversador ¿no? lo más ameno que tú te puedas imaginar en el mundo de la historia de la historia del gomecismo y si el país está como está ¿usted tiene esperanza que cambie? sí claro sí 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 no tengo ninguna duda esta situación es insostenible esto no se puede sostener ahora nunca sabe uno cuándo pero va a ocurrir mira yo era un niño cuando cayó Pérez Jiménez tenía yo 16 años yo estudiaba en el liceo Andrés Bello y entonces estábamos repartiendo papeles entre otros recuerdo Fernando Ochoa Antich y eso fue en noviembre del año 1957 yo trabajaba estudiaba ahí en el liceo Andrés Bello yo también estudiaba ahí repartiendo papeles y llegó la policía empezó a echar plan de machete creo que se acostumbraban en esa época y entonces nos cogieron presos y nos mandaron presos a uno para la policía y a otro para la seguridad nacional y recuerdo que Pedro Estrada nos puso a nosotros todos se nos acercó un día allá donde nos tenían a todos nosotros los muchachos que estaban hoy recluidos y nos dijo muchachos a ustedes se les acabó la vida después de esto ustedes no tienen vida en Venezuela bueno nos votaron del liceo evidentemente y a mí me recogió una profesora que tenía un colegio en Altamira que era Eunice Gómez que era miembro del partido comunista aquí se muestra Eunice y Luisa Amelia que después fundaron uno de los mejores colegios privados que ha tenido Venezuela allí estudiaron mis hijos por cierto correcto bueno Eunice Gómez yo la veía en esa época como una mujer muy alta fornida morena ella bueno ella nos recogió allá pero no tuvimos tiempo de calentar la silla porque eso fue en noviembre ¿me entiendes? empezamos unos días en diciembre ahí en el liceo y unos días en enero y el 23 de enero Perímen estaba caído ¿entiendes? entonces esos gobiernos caen cuando uno menos piensa mientras más se dice que va a caer el día siguiente no caen cuando uno menos piensa que va a caer es cuando cae una sola pregunta la última te lo prometo dime pero su partido COPEI está pidiendo que se haga una especie de referéndum ¿qué piensan preguntarle? ya el referéndum se hizo ya se apuntó o sea un referéndum para ti no es no es COPEI COPEI yo no soy miembro de COPEI yo formo parte de un grupo que es el Consejo Superior de la Democracia Cristiana que es gente que estuvo en su momento hace muchos años en COPEI pero que tomamos derroteros distintos derroteros unos se fueron a Convergencia otros se fueron a Proyecto Venezuela otros están en otros partidos políticos en Voluntad Popular en Primera Justicia etcétera ¿no? porque la gente hubo una diáspora realmente de la gente que estuvo en COPEI pero hace unos meses se constituyó el Consejo Superior de la Democracia Cristiana y hay gente que muchas veces muchos años estuvimos enfrentados en COPEI y que hoy no lo estamos en aras del interés del país ¿me entiende? por recuperar el país entonces ahí se planteó por parte de unos amigos nuestros del Táchira de Anco la posibilidad de hacer un referendo consultivo eso se le dio aliento allí y bueno y en eso se está ¿no? yo al principio debo confesar que fui muy entusiasta de la idea pues ahora soy no es que estoy en contra de la idea pero soy menos optimista porque cuando esto se empezó a barajar fuertemente todavía la pandemia no había cogido el vuelo que tiene y hoy pues la pandemia está pues muy muy en forma muy vigorosa en Venezuela entonces yo no sé si en estos momentos será el mejor momento para hacerlo pero bueno yo les deseo la mayor de las suertes a los que están propiciando esa idea ¿no? Bueno pues muchísimas gracias a ti que no se diga que no lo exploto pero es muy saboroso escucharlo ¿no? y de verdad que muchísimas gracias muchas gracias un fuerte abrazo igualmente Humberto Calderón Berto